Mi mujer se llama María Mi mujer tenía un dolor y me dijo chino, chinito, llévame a ver al doctor Enseguida fui corriendo a ver a un especialista para que a mi mujer la curara a toda prisa Ella entró en el consultorio y yo fuera me quedé La una, las dos, las tres, las cuatro todo el día Y mi mujer no salía, entonces pensé que algo raro pasaría Y cuando llamé al doctor pa' preguntarle del caso, él me dijo así No se asuste mi compadre, que no es muy grave la cosa Su mujer está jacarandosa Y mira como baila, jacarandosa Y mira como goza, jacarandosa Mi mujer se llama María Mi mujer tenía un dolor y me dijo chino, chinito, llévame a ver al doctor Mi mujer se llama María Mi mujer tenía un dolor y me dijo chino, chinito, llévame a ver al doctor Enseguida fui corriendo a ver a un especialista para que a mi mujer la curara a toda prisa Ella entró en el consultorio y yo fuera me quedé La una, las dos, las tres, las cuatro todo el día Y mi mujer no salía, entonces pensé que algo raro pasaría Y cuando llamé al doctor pa' preguntarle del caso, él me dijo así No se asuste mi compadre, que no es muy grave la cosa Su mujer está jacarandosa Y mira como baila, jacarandosa Y mira como goza, jacarandosa Y mira como baila, jacarandosa Y mira como goza, jacarandosa